Gracias compañeros, en este momento nos encontramos ubicados desde el mercado, Álvarez, porque aquí también hay muchas cosas que las personas pueden acercarse al comprar para dinamizar ese mercado también, porque es importante que la economía también se dinamice, siempre y cuando usted venga con las medidas de bioseguridad. Señora, usted ya anda haciendo sus compras acá en el mercado. Ah, no se lo ven de pasada. Ah, de pasada. ¿Y qué de bueno puede encontrar la gente aquí en el mercado? Entran de todo. Bueno, hasta salón, barbería. De todo lo que ando buscando aquí en cuenta. Bueno, mire, ya baja salida con su producto. También vamos a ver si alguien de los puestos nos brinda los precios. Señora, ¿cómo está? Usted es parte de la organización de aquí del mercado Álvarez. ¿De qué horas a qué horas y hasta cuándo van a tener abierto? Bueno, nosotros abrimos el mercado a las 7 de la mañana y lo cerramos tipo 7 de la noche. ¿Verdad? Aquí encuentran muchos artículos que... nada que... igualmente como los que encuentran en el mall, ¿verdad? Y a mejores precios. ¿Nada que envidiarle? Nada que envidiarle. ¿Van a trabajar ustedes el 31? Sí, vamos a trabajar el 31. ¿A qué hora van a estar trabajando? Hasta las mismas 7 de la noche. Hasta las 7 de la noche. Bueno, miren, aquí está haciendo ahí la invitación. Y es que miren, usted puede encontrar acá, miren estos vestidos preciosos de princesa, de la sirenita, de Blancanieves, de Frozen. Miren acá qué preciosos estos vestidos que usted puede venir a encontrar, de super heroínas. Bueno, de todo puede encontrar usted acá. Aquí mismo también. Bueno, vamos a irnos por esta de acá, José Oseguera, porque aquí es donde veo también más ropa, como la que andan buscando usualmente las personas para estrenar en estas fechas. Aquí hay camisita, como ven ustedes, para las niñas, para los niños, para las jóvenes. Aquí hay jeans, como ven ustedes. Y vamos a irnos a buscar a alguien que quiera en estos momentos, pues, movilizar y, pues, ofrecer lo que venden su negocio, porque es importante justamente ello. Bueno, vamos a ver por acá. Bueno, algunos lo encontramos ahorita en estos momentos comiendo. Señora, ¿cómo está? ¿Anda de compras? Sí. Bueno, vamos a seguir acá, tratando de encontrar a alguien con quien podamos conversar, porque... Hola, señoras, ¿cómo están? ¿Ya andan haciendo las compras? ¿Ustedes también? Bueno, vamos a seguir acá. Hay un poco de pena por la gente, pero como ven, hay bastante movimiento. Usted puede encontrar aquí ropa interior, puede encontrar accesorios de cocina, puede encontrar, mira, hasta para los bebés, como ven acá, hay sandalias. Bueno, hay de todo un poco de lo que usted busque, usted acá puede encontrarlo. Miren aquí, vamos a platicar, miren los gorros, ey, qué lindos estos gorros, como para Elían también. Yo pensando en los bebés de la casa, miren aquí, qué preciosos para Santi también, miren qué hermosos. A ver, ¿quién me da los precios de los gorros, amiga? Por acá me da los precios. Más o menos, ¿de cuánto a cuánto? Lo que están enfocando en los gorros, así que usted no se preocupe. A ver, ¿de qué precio, qué precio podemos encontrar los gorritos acá? Ah, de 150, 450, llevando de tres en adelante. A ver, ¿le sale 450 a los tres gorros? Sí, hay de varios precios, de dos pompones, también 150, de otros a 100. Así como para bebés, vamos a mostrar este, miren José. Este como para un bebé de uno a, qué sé yo, tres años, ¿a cuánto podemos encontrar? De ese está 120 por docena. 120 lempiras, bueno, y miren acá de lado tenemos los estrenos también. Vamos a meternos acá, José, porque esta es una tienda tipo del estilo que le gusta a los jóvenes. Miren, aquí pueden encontrarse de Pikachu, camisetas formales de Pikachu. Tenemos también este vestidito súper juvenil. Y vemos acá, miren, unos crop tops, como ven acá, de todos los estilos. Bueno, miren, variedad tremenda la que hay acá. ¿Quién está teniendo aquí que nos pueda brindar los precios, amiga? Más o menos, no les se preocupe, están enfocando la mercadería, no la están enfocando usted, así que no se preocupe por eso. Vamos a ver de cuánto, a cuánto puede encontrar acá alguien una blusita bonita. A ella pregúntele. Ella es la que se... Bueno, vamos a darle publicidad a otras personas entonces acá. Señoras, bueno, un poco de pena aquí tienen los comerciantes, así que vamos a tener que despedir el contacto. ¿Usted me va a dar los precios? Bueno, por fin encontramos a alguien que quiera dar los precios aquí en el Mercado Álvarez. Más o menos, ¿a qué precios podemos encontrar una bonita blusa allá dentro de la tienda, algún pantalón para un caballero? ¿Qué precios maneja? Tenemos precios bien cómodos y la ropa es bien fina. Tenemos blusas de 250, tenemos de 150 la más cómoda y también tenemos de 350. Obviamente son finas las blusas y tenemos pantalones cómodos también y tenemos de niños. Enséñeme una blusa, vamos a entrar con usted de nuevo. Enseñeme una blusa de 150 lempiras, por ejemplo, en estos momentos para que la gente se vaya dando la idea de qué es lo que pueden ir a encontrar aquí al mercado. Tráigame varios precios y tráigame varias blusas para mostrar aquí rapidito qué es lo que vamos a encontrar aquí en el mercado. Vamos a ver, vamos a bajar como esta también, mire, se mira bonita. Como esta, ¿qué precios las tiene? A mí. Esta está a 3.80. 3.80. Esta, ¿esta de ahí a cuánto? A 1.50. A 1.50. Esta que es como de jeans, ¿a cuánto la podemos encontrar? A 300. 300 lempiritas, bueno, ustedes están viendo aquí la variedad. Tenemos por acá, estas están súper de moda, ¿esta a cuánto la llamo? Esta está a 3.80. 3.80 la puede encontrar acá. A ver, ¿esta blusita también que es para damas? De noche también. ¿A cuánto? 3.50. 3.50 lempiras también, miren. Bueno, la verdad es que aquí hay para todos los estilos, para todo lo que le guste. Miren acá, por ejemplo, esta. ¿Esta cuánto la encontramos? Esta está preciosa, esta blusa. 4.20. A 4.20 la puede adquirir. Bueno, vámonos para donde los caballeros, también linda. Esto de los caballeros, a ver, ¿a cuánto les encontramos estos pantalones? Este es de dama y está a 4.50. ¿4.50 para dama? Sí. Bueno, vamos a donde los caballeros, aquí repito, para concluir con José Oseguera, porque yo sé que los muchachos también quieren verse bien y vestirse bien. ¿A cuánto podemos encontrar estas camisetas, por ejemplo? Esa está a 3.600. ¿A 3.600 lempiras? Sí. Bueno, hasta para el 6 de enero puede encontrar aquí, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, miren por acá. Ahí se me cayó un poquito después del arreglo, amiga. Vamos a ver. Por acá tenemos estas formales. Vamos a ver las formales a cuántos. Esa está a 4.80. ¿4.80? ¿Y si se lleva a 3, le da usted descuento? Claro que sí. Los pantalones, así como este, por ejemplo. Ahí es especial para gorditas también. También, miren. ¿Y esas a qué precios andan? A 4.80. A 4.80. ¿Y los pantalones a cuántos? Sí, los pantalones a cuántos. Pero la talla especial para gorditas, ¿de qué precio a qué precio puede encontrar? La blusa igual, normal, a 3.80 y se le deja a 3.00. Mira, aquí compañeros, vamos a cerrar este contacto porque les hemos mostrado ya parte del ambiente que hay aquí en el Mercado Álvarez con los vendedores de diferentes productos. Solo que por acá vamos a ver, José, si cerramos también porque... Bueno, es que la verdad es que aquí en el Mercado Álvarez usted encuentra de todo. Encuentra óptica, encuentra también barbería. Aquí hay una barbería. Cerramos aquí, José, si quiere. Porque hay gente que se está cortando el pelo, se está poniendo guapo para esta semana que se acerca, como ven. Miren, vamos a platicar con los chicos aquí para cerrar la entrevista. ¿A cuánto tiene el corte de cabello, amigo? 60 lempiras, corte normal. 60 lempiritas. ¿Y de qué horas a qué horas tienen, Alberto? De 9 de la mañana a 5 de la tarde. Bueno, miren ustedes acá, cerramos el contacto para mostrarles que aquí en el Mercado Álvarez hay de todo, un poco para todo público. Así que acérquense por acá siempre con las medidas de bioseguridad. En cámara de mi compañero José Oseguera, les informo Nirvana Velásquez. Último momento.